¿Tú por qué me quieres? ¿Por qué? ¿Por qué me quieres, pues? Porque yo siempre cuando... Ya, pues dime. Yo digo a la cámara aquí. Ya, háblale a la cámara. ¿Por qué me quieres tú? Porque yo siempre cuando te quiero, te amo y te quiero. ¿Y siempre juegas conmigo? ¿A qué jugamos? A la lagua, a los monitos, a las paras, pelúgula, a las paras de piedra, ¿qué más? Jugar maldito gusano. ¿Te gusta jugar al maldito gusano? Nada más. ¿Y qué hacemos cuando jugamos al maldito gusano? Pelamos, hacía los combos, unas paras, estrellas. Estrellas. ¿Y quién no ocupa las estrellas? ¿Y quién más? ¿Y quién más? Nada más. Sí, pues el héroe favorito de nosotros, ¿cómo se llama? ¿Cuál? El héroe favorito de nosotros, ¿cómo se llama? Uno que anda en moto. ¿Cen? ¿Cen qué más? ¿Centé? Centella. Centella. ¿Cómo es Centella? ¿Quién es Centella? El Poderoso. Sí. ¿Qué más? El justiciero. El justiciero. Feli. ¿Qué? Te amo. Yo también. ¿Cuánto? Mucho. ¿Pero cuánto es mucho? En... Mucho. Ya. Chao. Chao. Carabuzín, carabuzón, caracamillo, caracamón, tengo poder para tener todas las cosas que quiero. Con estas palabras mágicas y sabias, carabuzín, carabuzón, caracamillo, caracamón. Carabuzín, carabuzón, caracamillo, caracamón, tengo poder para tener todas las cosas que quiero. Todas las cosas que quiero con estas palabras mágicas y sabias, carabuzín, carabuzón, caracamillo, caracamón.